Buenas tardes, soy Sándor González Vilar, artista de la plástica cubano. Quiero aprovechar para invitarles a nuestra exposición el próximo sábado 27 a las 6 de la tarde en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Galería Transcedentes. Quiero hablar un poco de la importancia de este tipo de iniciativas y de exposiciones en las redes teniendo en cuenta estos tiempos de coronavirus, se han hecho más necesarias y más útiles las redes al menos para mí como artista y bueno, me parece una forma muy útil y muy efectiva de utilizar en estos momentos las redes sociales, ese es el motivo de la exposición. No hubo una curaduría, sencillamente, vuelvo y repito, reuní a unos cuantos amigos que además amigos son grandes artistas y bueno, espero que puedan disfrutar la exposición y que todo sea que venga. Gracias.